La cara habla y habla de mil formas. Hemos hablado de arrugas, hemos hablado de facciones, hemos hablado de manchas, hemos hablado de microexpresiones. Pero, ¿qué crees? En esta filosofía taoísta hay algo fundamental para también entender de dónde venimos o bien qué es lo que tendremos que hacer. El mapa facial como tal puede tener muchas vertientes. Una de ellas, que también lo hemos tocado, es ese mapa que va uniendo cada órgano con una de nuestras facciones. Pero también hay un mapa facial que involucra edades con cada uno de los puntos de nuestro rostro. Y aquí es cuando se vuelve exageradamente apasionante entender nuestra cara. Porque por un lado podemos saber qué ha pasado en nuestra vida, pero ¿qué crees? Por el otro lado también, tu cara va marcando exactamente qué es lo que tendrías que hacer. A mí me encanta hablar siempre del mapa facial como estas décadas o como estas guías que tu cara te va diciendo qué es lo que tendrías que hacer en cada una de ellas. Ejemplo, tu infancia de los 0 a los 14 años están en las orejas. Ahí es en donde entonces empiezas a vivir con tus papás. Las cosas te empiezan a marcar. De hecho, de ahí realmente es en donde empiezan a nacer tus verdaderos patrones de comportamiento. Después tenemos los teens, la adolescencia y los 20 en la frente. Es cuando empiezas a crear todas tus ideas. Es cuando empiezas a generar tu personalidad. Es cuando aparte empiezas a confrontar muchas de las ideas que te pusieron en la infancia. Llegamos a los 30, la zona de la ceja y de los ojos. Las cejas como tal es el hacer. Los ojos es el corazón de la cara, es el conectar. No te has puesto a pensar que de hecho los 30 es cuando realmente te pones a hacer, a trabajar. Y por el otro lado también es cuando te involucras emocionalmente en otro tipo de relaciones muchísimo más profundas. Entonces el hacer y el conectar en los 30 son fundamentales. Es lo que de hecho tu cara te está diciendo. Los 40 están en la nariz. Para muchas personas se podría considerar que es el ego. Para otras personas se podría decir que es un poquito la misión de vida que traen. A mí más bien me gustaría decir que es cuando empiezas a vivir de toda esta reputación que has construido en tus 30. Empiezas a subir y es cuando llegas al punto más alto de tu carrera, de tu vida. Donde ya tienes una independencia económica, donde además ya cosechaste todo. Y en ese sentido pues ya estás ahora sí viviendo de todo lo que en los años anteriores sembraste. Los 50 es esta caída. Esta caída que es muy probable en donde empiecen a salir achaques. En donde además tenemos que volver a conectar por medio de la comunicación con nuestra pareja o con otras personas. Ya no es tanto el lograr, sino más bien es el conectar pero hablando. El empezar a expresar otra vez lo que estamos sintiendo. Los 60, sacar la voluntad. La gran mayoría de las personas es en la edad de la que se jubilan. Es esta transición, ojo, transición, no cambio de vida, que es bien diferente. Y es parte de lo que genera también muchas depresiones. Es esta transición que se tendría que sustentar como tal en querer salir adelante. En tratar entonces de imponernos pero a la buena. Tratar de imponer nuestros valores y principios. Los 70 y 80 están en esta zona. En la parte de las raíces de nuestro árbol. Es en donde estamos entonces luchando justamente con estos principios, estas ideas que traíamos. Los 90 están en los pómulos. Este punto en donde tenemos realmente que empezar a marcar autoridad, pero por el otro lado también ya no tenemos tanta autoridad. Y los 100, es justamente en el punto de la barba. Y a partir de este punto se vuelve a repetir todo el mapa facial. El mapa facial es otra herramienta apasionante de la comunicación facial. Si aprendes a leerla, claro que también puedes aprender a leer lo que realmente está pasando dentro de ti. Recuerda que la cara dialoga contigo y entre más dialogas contigo, más puedes entenderte y conocerte y sobre todo saber hacia dónde tienes que ir en este momento de tu vida. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.